Ah, qué bonito día es hoy. Voy a jugar así Plague Inc. No. 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 ¿Por qué el juego está a poco precio? No. 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 Sí. 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 Hola mis queridos amigos y bienvenidos además a este nuevo video. Y sí, así es. Así es, ya salió el nuevo DLC de Plague Inc. y Bolt que es la cura. Yo hoy lo que voy a hacer es simple. Ustedes no recuerdan en el video en el que yo acababa con el el mundo con el coronavirus? Así es, hoy vamos a hacer eso, pero de lo contrario, o sea, vamos a curar el coronavirus. Bueno, y sin nada más que decir, empecemos este video, que va a estar muy interesante. Ok, pues vamos a empezar, ya vi como es el juego, y la verdad es que pareció sorprendente, así que vamos a poner nuestra operación a prueba. Normal, nombra tu plaga. ¿Puede salvar al mundo? Una nueva plaga se está expandiendo sin ser detectada. Necesitas detenerlo, toma el control, lidera la respuesta global, y protege la humanidad de la pandemia mortal. Esta es tu operación. Pues... No sé cuál hacer, no sé cuál vacuna hacer. Vamos a hacer el Sputnik V. Uff, está más difícil. No sé, no se sabe lo que está pasando. Ok, autoridad 77. ¡Oh, por Dios! Investigar brotes. Establece equipos de investigadores en todo el mundo para buscar brotes de enfermedades locales. Reunir recursos y coordinar respuestas. ¿Cuándo? ¿Increverdad? Esto. Ok, por supuesto que tenemos que ir a China. Ok, ya fueron a China y no se descubrió nada. COVID-19 detectada. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡En China! Ah, mira, aquí está el epicentro, creo yo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Va, en Arabia Saudí. Ok. A ver. A ver, que no se... Creo que es aquí. Sí, es aquí el epicentro. A ver, todo... Lo malo es que tengo que hacerlo todo con el mouse. Una lista para investigar. Sputnik 5, listo. No, aquí voy. Por lo que veo, hay lag en la grabación. Vamos a Estados Unidos para ver... Uy, se va a Groenlandia. Ojo, Groenlandia. Ojo, Groenlandia. Ok, se descubre más. Uf. Uf. Dios mío. Ok, voy a hacer algo. Voy a poner esto. Y hasta ahí lo voy a dejar. A ver. Espérate, en esta... Uf. En esto, en esto, mira ahí. Uy, ¿qué hay que hacer? No, no sé qué hacer. Porque me pusieron así muy apretado. Es que mira, es que todo se ve blanco y negro. No se sabe si está infectado ese país o no. Eso sí va a ser una tarea bien difícil. Pues, ¿qué se puede hacer? Voy a poner esto. Y voy a poner alerta. Todavía no voy a poner alerta porque... Porque siento que todavía no es necesario. Ok, veamos las razones por las que me está bajando la autoridad. Propagación de la plaga. Ok, eso va a ser una tarea bien difícil. Uy, no. Se descubrió otra. Ven, ven, ven. Ay, primero de mayo de 2021. A ver, voy a intentar hacer esto lo más realista posible. Ya no se puede hacer tan realista porque esto es una veche que no es. Advertencia pública. Haces más grave que la gripe estacional. Es un virus nuevo. Serio. Ok. Le voy a poner esto porque puede ser así similar a la situación en la que estamos pasando. Advertencia pública. Alerta pública. Ok. Esto todavía no se lo voy a poner. ¿Y esto qué es? Es un laboratorio. Ah, esto puede ser útil. Uh, alerta pública. Vuelves a enfatizar lo peligroso. Es el nuevo virus y ruegas a las personas pronto. En serio. Es el incumplimiento. Ah, esto puede ser útil. Voy a poner alerta en el grupo. Alerta. Cierren aeropuertos. Y... Se lo dejo. Ah, este grupo de rayados. A ver, quiero ver lo reciente. Propagación. Propagación de plaga. Ok. A ver. ¿Qué más? Eh, voy a poner esto. Investigación acelerada. Y trata así. Trato de investigación global. De acuerdo, interlación, continúe el cambio de conocimiento y la disimulación de... Aumentar la investigación. Ok. Ok, procesando. Uy, lleva la mitad. Lleva la mitad. Y también la autoridad lleva la mitad. Ay. A ver. Quiero poner esto. ¿Y esto qué es? ¿Por qué puedo decir? No, es claro. Ok. Uy, incumplimiento. No hay niña falta. No hay niña. Esperate, ¿no hay incumplimiento? No. Ay, pero si el mundo está siendo devastado por esta enfermedad. Por lo que vean. Incumplimiento a nivel nacional de NS asiático. No puede ser. Mi traición. Oh no, si hay incumplimiento. Si hay incumplimiento. Oh no, oh no. Ok, hay que reducir el riesgo de sumisión. No puede ser. A ver. Es que mira, se me está yendo todo. Se me está yendo todo. Se me está yendo todo. Se me está yendo todo de las manos. Se me está yendo todo de las manos. Eh, fallecido reciente. Ok, por ahora lo voy a dejar ahí. Eh, lo que voy a hacer es fabricación acelerada para la enfermedad. Fabricación de vacunas se marcha. Mmm, se ha completado una investigación de la vacuna. Ok. Todavía no me puedo confiar porque es un 63% todavía. O sea que todavía no ha terminado eso. Oh por Dios, pero mira como están todos los países. Oh por Dios. A ver. Bolivia. No está. Eh, a ver. Si baja un poco más la autoridad, entonces tendré que proceder a hacer algo. Ok, ya está bajando. Ya está bajando. Ya está bajando. Mira, mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira la cura. Mira la cura. Uf, uf. ¿Vacuna para COVID? Ah sí. Ah sí. Se estableció la seguridad de la vacuna y eso tuvo la aprobación regulatoria de la decisión mundial de la vacuna. ¿Comenzará? Inmediato. Oh, liberar, liberar. Oh, no puede ser. Mira eso. Ya se, ya se está. Ya la vacuna está llegando por todos lados. Oh por Dios. Ok, COVID-19. Déjame decirte que has caído. COVID-19 erradicado. La enfermedad desapareció por completo. Aunque muchas personas murieron. Sí, eso es lo lamentable. Ha muerto. Yeah, boy. Victoria, COVID-19 ha sido erradicado por tu vacuna. El mundo está salvado. Ok, y se ha descubierto una nueva plaga. ¿Qué es esto? La verdad, la verdad es que me sorprendió. En los dos modos. Tanto el modo. Tanto el modo cura. Como el modo principal. Pero los dos están buenos. Los dos están buenos. Así que sí. Hasta aquí lo dejo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya entretenido. Por favor no jueguen con el COVID-19. Y ya somos... Creo yo de que este video va a salir hasta que tenga así unos 5800 y algo. Pero ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Pero sí. Espero que les haya entretenido este video. Logramos derrotar al virus. Y pues... Recuerden de que mi nombre es Paul. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye amigos. Por favor utilicen mascarilla. No salgan de sus hogares. Y si lo hacen por favor utilicen distanciamiento social y mascarilla. Y por favor lávense las manos frecuentemente. Adiós. Adiós. Ok, ¿y ahora qué voy a hacer con esta expansión? Hmm...